Música Yo encenderé el buen de esta noche Perturbaré tus sueños perdidos De cómo vamos a olvidar un lado y todo Vamos a olvidar un tiempo de enloquecer Ajá, 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 dejámoslo entender Ajá, 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 me escucharé Mis manos de sangre se pervertiré No pudimos enloquecer Es como el amor que brindamos Las manos al enloquecer No pudimos enloquecer Ajá, 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 dejámoslo entender Sinavá, ajá, 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 ajá Amáhá, ajá, 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 ajá ish culpable VI Tu Chi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!